Ay, 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 como pablo con su germa papi, que lleva Te caes tu, me caigo yo ¿Qué haces acá? ¿Cuál garrapata si me traes a ver? ¿Qué haces con ella? Ven acá, ven acá Escúchame Pega ahora, pega ahora ¿Qué te pasa? Pega ahora, pega ahora ¿Qué te pasa? que pasa que que pasa que que pasa que uy verdad hoy día fue la pollada de la chula verdad nos habia invitado a los tres chiflados señores porque acaso ahorita estoy de figurita me he bañado ah cuando tengo los tres chiflados me habia visto de sol y ahi si estoy cochinito pues señores verdad hoy día tengo que llamar a mis amigos me dijeron que lo marque vamos a marcarlo primero a frejolito en que estará frejol? hoy día le dije 12 de mediodía a la pollada de la chula alo frejol hoy la pollada de la chula que fue? en que quedamos? este gordo no vas a poder causa estas tragando tu vida es tragar y tragar gordo vamos a la pollada causa un rato entonces no vas a poder no te queres la fregada gordo ya 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 que eres malo eres malo gordo ya gordito ya ya no puede que chancho ahora voy a ver el jefer el único ay 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 ojala este libre alo jefer mi causa hoy vamos a apoyar de la chula notas? la fiscalía la fiscalía no no creo no creo no creo no creo esta con tu mujer tampoco te deja salir hoy vamos a estamos quedando peca osea ya ves? de por que te quejas? no puedes salir hoy la hora mira la hora si hemos quedado a las 12 el mediodía estamos quedando pecompare claro apoya pe chula se va a molestar chula 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 ya ya hoy me estas mandando carro? si estoy en la esquina me habíamos quedado pero estoy en la esquina ya va acá va acá mi causita ya hoy pero escúchame no te vas a olvidar la ropa del soli no? ahi esta en el carro ya yo lo voy a esperar yo lo voy a esperar ya mano ya 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 cuídate espérate un momento espérate un momento fue mano el jefer me mando a recogerte el jefer el jefer el jefer esta es la ultima mi causa burrito en que esta causa? ay pe mano y los chiflados? digo que no podieron que tenia que hacer alguna cosa cuando no? cuando no? ya causita vamos a la pollada de la chula se va a molestar la verdad el jean me tiene harta me tiene harta el jean supuestamente me va a llevar a una polleria a la pollada de la chula algo asi me ha dicho once y media ya son las dos de la tarde se paso ay este jean igualito que su padre me voy a sentar mejor porque los tacos me hacen doler los riñones voy a llamarle este esta bien loco a mi como no puede ser estar esperando alo jean donde estas? me has dicho once y media jean y ya son dos de la tarde tu piensas que a mi me puedes dejar de estar esperando asi? dime a mi nadie me hace esperar jean ah? asi que por favor apurate porque si no se me van a hinchar las bolas y me va a estar con usted como soy yo ya rapido rapido porque si no ay ok ok ya ya esta loco esta a mi nadie va a hacer esperar a ver por ahi que salga un cliente antes de ir hola mi lache si 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 esta sala sala de llegar pues amor ya que te pasa caramba retirate tu ahhh esta sala sala de llegar dime a que hora me dijiste once y media son dos de la tarde disculpe disculpe que me dijiste son dos de la tarde compuérdate que te pasa a ver como tu piensas que me vas a venir a gritar a mi ubíjate por favor vamos a sacar la pollada de las chicas pero ya mi hijitas a las dos disculpe mi reina hermosa arrodillate por favor arrodillate ya mi amor tienes amigos? no mi amor te presento a usted ya es mi reina hermosa ya es mi reina hermosa me tienes arte igualito que tu padre me tienes ay bueno ahi me puedes convencer vamos mi reina hermosa ay 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 que machupe mucha mosca esta aqui y aqui puede ser uno cabrini que tal tienes harina harina claro claro hoy dia tengo una pollada pero harina para que tu sabes que después de la borrachera me vine bien ay claro que bacán ay un favorcito empaquetalo empaquetadito empaquetadito ya pero eh amigo no quieres huevitos platanitos no a mi que te interesa tus platanitas no voy verdad no vas a ir a la pollada de la chula ah de la chula claro te lo he invitado vos no te interesa tu hermana no te crees la cara no vas a ir a la cara no vas a ir a la chula si no vas la chula se molesta ay ya no se vago no vamos te llevo tu varita llevo le llevo le llevo le llevo le llevo se necesita guachimán no la hago que me van a mandar el guachimán de zócalo se necesita barrendero no me van a mandar a barrer todas las calles me voy a cansar se necesita obrero de construcción civil obrero que payaso que voy a enchapar zócalo no 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 esto me interesa se necesita mozo para una pollada ah reunir los requerimientos buena atención buen look ser guapo apestoso para quien apestoso no soy yo es otro ah ya para la pollada chula a ver voy a llamar el numero acá esta alo con chula como esta guapa me imagino que su nombre como dice chula debe ser usted hermosa como esta estoy leyendo en el anuncio que usted necesita un mozo si por supuesto yo reúno los requerimientos si soy bien amable requerimiento si ahorita voy mamá un ratito si no estoy consiguiendo trabajo un ratito ahorita voy ya donde? en las flores listo para hoy día ahorita quiere que vaya ya? ya 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 listo ahorita voy no si no yo voy a ir al toque porque tengo mi moto tengo mi moto al toque llego ya señor listo voy abajo voy voy vaya ya venga mamá me voy a entregarme moto la moto en la moto en la moto en la moto rápido si es poco mejor la carro en la moto en la moto en la moto yo te he dicho que ese peluche tiene que ser para nosotras dos no tu sabes sabes que estamos con la resaca y hemos venido aca a la ceviche y a la chamaquita nunca cambiaremos porque somos las gemelas verna y bola ya sabes hablas tu o hablo yo hablo yo o hablas tu no ilustrame bueno la verdad estoy con la resaca y quiero quiero comer mi ceviche a la chamaquita por favor ya llegara esperemos que llegue redondo 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 nomas te voy a decir ya eso nada mas porque hermano vecina vamos a esperar que venga que venga nuestro marido ojala pues ojala hola mi vida como estas buenas tardes que milagro que hacen por aca llego mi peluche para mi regla ay que rico redondo 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 tu sabes que dono tomo tu peluche y que hacen aca que hacen aca que hacen aca esperandote pues porque queremos comer ceviche porque estamos con la resaca quieren comer ceviche si queremos comer ceviche pero y no hay nada amiga por favor ceviche señorita ah que pasa ceviche pero que hemos traido ballena como para que hagan un ceviche de ballena que no hay ceviche amiga no hay ceviche ah asi me recomiendo asi me dicen que vengan aca a que cocinan rico se ven a quince de enero la chamaquita pero aca me dijeron que cocinan rico y ahora tenemos hambre donde vamos a comer oye eso se ha acabado pues porque cocinan rico uy recien que me acuerdo vamos a la pollada de la chula a la pollada de la chula pero ya en la noche que me has dado a eso es la cosa ya a la pollada de quien a la chula de la chula si lo que pasa es que yo recibió tarjeta quiero ver a ver la tarjeta recibió a ver la pollada de la chula ay encima cuesta caro barato barato es que yo tengo plata soy millonario a ver si tu vas a pagar ya pues mira ay no barbón no aparte voy a poner una pollada para llevarlo con la suegra con la suegra ya barbón asi bueno vamos a la pollada de la chula vamos ay mi gordito nunca cambie tengo hambre nunca voy a cambiar cuando tiene que hacer todo tu plata guardalo porfavor venga a ver no se vaya a entrar venga mi goto cariño vamos venga 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 ay 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 estoy chula raised my pollada de la chula oye mi pollada de la chula estuímuge oye que vengan mis amigos estuí la chula ay la chula Buena, buena, amiguita, ¿me das un trabajito, por favor, en alguna cosita? Hola. ¿Cómo estás? Hay tres las chulas, chulitas, para trabajar en cualquier cosita. Sí, justo, necesito a un mozo. ¡Yo soy un mozo! Yo soy el negro rico rico en la Chabuca Granda. Yo vendo ticuchos, picarones, soy especialista y mozo. ¿En qué la puedes dar? ¿Entonces está teniendo su ropa? Acá está todo mi equipaje, mamita. ¿Acá qué está? Mi uniforme, mi ropa, mi zapatilla, todas mis cositas. ¿Su zapatilla? Sí. ¿Entrará todo acá? La nueva tecnología, mamita, todo dentro. Dame trabajo, por favor. Ay, amigo, justo, y yo necesito un mozo porque tengo que venir a todos mis invitados. Yo soy un buen mozo. Ya, entonces, ingrese y cállese, ¿ya? Ya, me voy a cambiar, hasta que voy a trabajar con la chula. Gracias, señor. Estamos en pandemia y voy a trabajar. Gracias. La chula, la chula. Ay, ya me cansé. Ay, ¿verdad? Tengo que llamar a mi mozo. Sí, por favor, ya he conseguido a un mozo, así que te necesito a ti. Por favor, es algo grande, así que no me falle, por favor. Si se trata de grandeza, yo mismo soy. Ahí voy, ¿ah? Cuenta hasta 10. Ya, ya, voy a contar hasta 10. Ya, empúrate, por favor, si no, no, no te pago. Amiga. ¿Qué me llamó un sacudo? Amiga. ¿Qué me llamas? Amiga. Amiga. ¿Esa es cara? Es mi cara, ¿qué pasa? Amiga, estoy buscando a la chula, a la chula. Yo soy la chula. La chula. Yo soy la chula. ¿Tú eres la chula? Yo soy la chula, venga, no puedo ir a la chula. Ah, no, 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 sí, 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 se nota que es mala. Amiguita, yo te he llamado, acabamos de hablar por el puesto. Sí, 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 por favor, te necesito para que te cambies ya, ya venía un mazo, así que me necesito. Y la paga al instante. Claro, al instante, al instante. Bien, acabamos, me pagas. Sí, sí, sí. Me cancelas, listo, ahí voy. Está bien, por favor, vente a cambiar. Allá, 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 por favor, vente a cambiar. La chula, dice, yo pensé que era... ¡Pero bueno! Ay, estoy preocupada, la chica no viene. Ay, ven, mira, está cochino. ¿Dónde está el chino? Yo quería que ver, mazo, chinita mazo, el chino mazo, ¿dónde está? ¿Qué pasa, señora? ¿Cómo está? ¿Qué cosa pasa? ¿Usted qué hace acá? Necesito a los pollos ya listos. ¿A dónde me dice? ¿Dónde están los pollos? Espera, no se molen, espera. Caramba, usted toda la vez se molenta, se amarga. Usted cuando se amarga se vuelve más fea, señorita. Un ratito, por favor, voy a pirir los pollitos. ¡Vamos, vamos! ¡Pero, ve! ¡Necesito los pollos! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Como Chabel, señorita, por favor, le están pidiendo los pollos, Calama! ¡Ahí están los pollitos! ¡Ahí están! ¿Cuántos están los pollos, señora? ¡De 12 soles! ¡12 soles! ¡Estamos hablando, Calama! ¡Estamos preparando los pollos! ¡Escúcheme! ¡Mira, los pollos están flequitos todavía! ¡Ey, ey! ¡Están ensuciando! ¡Usted no limpia, por favor! ¡Usted no se moleste! ¡Usted cuando se moleste me asusta! ¡Ya! ¡Síganme cocinando el mozo! ¡No, yo ahorita voy a hablar con los mozos! ¡Mozos! ¡Que salgo, por favor, el mozo grande! ¡Que salgo, el mozo grande! ¡Oiga, doña chula! ¡Estamos listos preparados aquí para atender a todos sus comensales! ¡Sí, por favor! ¡Ahora necesito al otro mozo! ¡Que salgo el mozo chiquito! ¡Aquí estamos, doña chula! ¡Para darlo para ahorita con los pollos pollados! ¡Lo que pasa es que aquí, sí, sí, sí! ¡Para atender al público con excelencia! ¡Sí, así, por favor! ¡Así que lístense porque van a venir los invitados para irnos acomodando las mesas, por favor! ¡Por favor! ¡Claro! ¡Así que uno por uno, por favor! ¡Por supuesto! ¡Vayan para así! ¡Ahora sí estoy esperando a los invitados que lleguen para que llegue la... ¡La pollada de la chula! ¡Ja, ja, ja! Escúchame, rico rico! ¡Vamos a hacerla linda! ¡No te olvides de las propinas! ¡Por supuesto! ¡Pero no me vas a paliar! ¡No! ¡Tú tampoco me estás cutreando las propinas! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Tú lo siento nomás! ¡Cabezazo! ¡Ahí viene un cliente! ¡Caballero! ¡Bueno, amigo! ¡Qué tal, amiguito! ¡Como está! ¡Sea bienvenido usted a la pollada de la chula! ¿Cuántas pollas va a llevar? No, este... Voy a esperar a la chula, si la chula es mi amiga del alma. Estoy buscando, la estoy esperando hace rato. Ya lo veía, te quiere fiao. ¡Ja, ja! Papi, habla con tu hijo, la verdad, mamá. No respondo, ya, mamá. ¡Qué beso! ¡Aquí le habla, aquí este! ¿Qué pasa, amiga? ¡Hola, amor! ¡A los años! ¡Qué hermosa! ¡Dos besos, ya! ¡Qué guapo, mi chate! Este es mi amor, escúchame. He llegado a tu pollada. ¿Sabes qué? Siempre tú eres mi amor. El amor de mi vida. Mentira, mi amiga de mi vida. Este... Toma tu platica, ya, mamita. Verdad, verdad, verdad. Toma tu platica, ya. No me gusta de verla pobre, ya. ¿Falta, falta, falta? No, este es para propina, ya, para los... Ya. Cómprale algo al niño, ya. Cómprale algo al niño. Cómprale pañales, ya. A ver, por favor. Pistá para uno. Pistá para uno. Pistá para uno. ¡Claro, claro! ¡Madre! A ver, por favor. ¿A quién, hermosos? A ver, caballeros, por favor. Come asiento ustedes, vamos a atender. Pero, pero, un poquito, un poquito, un poquito. Que el señor le coja a quien quiere que rinda. ¿El chico o el grande? Los dos, los dos, papi, los dos. No, pues, tienes que escoger a uno, nada más. Tú eres coloso. ¿El chico o el grande? Ah, el chico, ya, ya. El chico, chico. Yo soy yo. El chico. El chico. Ya, papi, la silla. Voy a sentarme, ya. ¿Cuántas poigas va a llevar? Una sola nomás. ¿Tienes solo? No, mentira, escúchame. Hombre, tan guapo, tan hermoso, y solo en una pollada. Es que estoy esperando a mi amorzote, y mi amorzote come poquito, y nada más es para ella. Yo no, yo estoy a dieta. ¿Cuál es una pollada? Una pollada, no. ¿Tío, qué pidió? Una pollada para el chamo. ¿Una nomás? Una nomás. Pide, rápido. Una pollada. ¡Chirito! Una pollada para el chamo, pues, chirito. ¿Cómo le dice usted? Una pollada para el chamo, chirito. Un negrito, caramba, un negrito que dice, una pollada para el chamo. No importa, voy a pasar acá. Toma, amiguito. Dale, para amiguito, caramba. ¿Qué para darle? ¿El chiquito o el grande? Depende. El grande, el grande. ¿El grande? El grande, pues. ¿Tienes el grande? Sí, para allá. Con esto, pues. Con esto tiene que dar, pues, su comida a Chinito. Este chiquito es mi... No, chiquito, no, no, la chona. Dale, pues. Disculpe, disculpe. Una, pues, calama. Dale a Chinito. ¡Ah! Caballero, ¿usted pidió una pollada? Todo, todo. Por favor, aquí se la atiende con delicadeza. Eso, muy bien. ¿Qué pasa, caballero? Atentado, disculpe. Disculpe, caballero. ¿Qué pasa, hijito? Que está en tu casa la comida. No se tira, pues, hijo. Porque tú, hace rato, me acabas de decir, este, el niño para el pañal. Yo no uso pañal, pues, papito. Hijo, pero ya está. No me da cuenta que tú, un chico tan guapo, vengas solo. Calma. ¿Cómo vas a venir solo? Estoy esperando a mi esposa. Carajo. Ya, discúlpame. Ya, compadre. Disculpame. Ya, aquí la espero. Voy a seguir atendiendo. Ya, ya, vete a ver comiquita, ya. Ay, Dios. Claro, pues. Es la chula, su pollada. Claro, pues. Es la chula, ¿no? Se ve que es la chula, ¿no? No, ¿quién es la chula? ¿Quién es la chula? Yo no la conozco. ¿Quién es la chula? No, yo no la conozco. La chula, pero. La hija de. Ah, claro, el mono vale. Si lo conoces, el mono vale. Si lo han visto sus videos, me han matado de risa cuando se baja el pantalón. Ah, sí, muere. Y cuando dice, rosa, rosa, rosa. Ay, no me desecho. Ay, la chula. Ay, no me toque. ¿Qué pasa? No me toque. Vamos a respetar que estamos aquí en la perera. La pollada de la chula. La pollada de la chula. La pollada de la chula. Ah, pollada, no, sí. De la chula, con un culo. No viene de la chula. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues, ¿ah, bueno? ¿Puedes atender entre la pollada de la chula? Sí, claro, estamos aquí para atender. Ay, claro, claro, claro. Rico, rico, mi hermano. Sí, reconozco. Vamos acá para atenderlos. ¿Sí, cuál es que se va a servir? Ay, aquí es una. Vos, amigos. Amigos, acá es todo. Y hace rato estoy hablando. Es que lo que pasa es que me pasa. ¡Ay, una rata! ¿Cómo dice qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Para que le pegue! ¡Para que le pegue! Si usted venía a consumir, va a pegar. ¿Cómo es, ah? Cuidado, porque es el que pega enanos. ¿Ya? ¿Ya lo hizo? ¿Ya qué pasa? La pollada de la chula, pecado. Ya, pero es muy bonito, pues, de repente. Ahí está, ahí está. Yo tengo roseta. ¡Ay, ya, ya! ¿Usted viene a la pollada de chula? ¡Claro! ¿Qué quiere en la tienda? ¿El chico o el grande? César. 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 ¿Qué es César? ¿De Planeta de los Simios, no es César? Es César. ¡Ah, ya! Sí, dice esto, lo conozco. El chico, el chico. El chico, por favor. Sí, sí. ¿Ha dicho el chico? ¿A quién de tú? ¿Pero ha dicho el chico? ¿Se puede sentar, no? ¿Se puede sentar, no? Está bien, pero ¿a quién de tú? ¿A quién de tú? ¿A quién de tú, no? ¿A quién de tú, no? Es que ya me sirvieron, ya no me sirvieron. No, 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 no. Ha habido con su germa. Ah, disculpe amigo, disculpe, de verdad. Disculpe, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te caes tú, me caigo yo. ¿Cuántas pollas, ahorita? ¿Cuántas pollas? ¿Cuántas? ¿Los dos? ¿Somos dos? ¿Cómo voy a llevar? Dame dos polladitas. Dos, por favor, si. ¿La quieres con pollo o sola? ¿Un pollo solo? Un pollo solo Un par de piernas derechas Por favor amigo, viene espalchado ¿Tiene el chefe con una esfera? ¿Cicatrín? Ay, 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 dame dos ¿Te gusta la gerilla? ¿Te gusta la gerilla? ¿Te gusta la gerilla? ¿Como está pereciendo ustedes? ¿Después de grande hasta que pierden los retribos? Amigo, no te puedes apurar Nosotros aquí tenemos hambre y de repente no comemos ¡Chicos! ¡Dos pollados! ¿Qué pasa amigo? Un pollado pa'l cago y lo otro pa' su palerdi ¿Eh? ¡No, no! ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? Está teniendo la huevada, pásala No, papi, yo no he sido, hermano Es venezolano, piensa Yo no he... piensa El señor, al que puede estar tranquilo por favor Porque este comensal es un comensal que va comiendo como 10 pollados Amigo Amigo, favorcito, el kinder más abajo está El kinder, mamita Yo vengo acá a atender a trabajar ¿Tú sabes que el presupuesto está corto en esta pollada? Sí, se nota Por eso me han llamado a mí Controla, por favor, ¿ya? Ah, ya me imagino que le voy a dar una pollada sola, ¿no? Porque la presa la pone ella ¡Chula! ¡Chula! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga, chula, venga ¿Qué? Lo que pasa es que ha venido un patita con una flaca Ya Y algo me dice que no, no, no sé si no tiene para pagar pero medio misión lo veo al pata ¿De qué no vas y cobras primero? Ha pedido tres polladas Ah No sé si tú lo conocerás pero yo lo veo medio, medio cabezazo Creo que va a ser ahí, ¿ah? Déjame a mí, yo voy a pedir por favor ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira qué guapa! ¡Ay! ¡Me pareció tu mamá la Úrsula! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este es muy chulo! ¡Este también es su hija! ¡Ay! ¡Qué guapa! ¡Ajá! ¡Le va a dar a dos muelas! ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, este... quiero que me paguen de las tres polladas me han pedido ganas ¡No! ¡Dos nomás! ¡Ah! ¡Ya se caló! No, acá dice tres polladas ¡Dos nomás! ¡Este me encontré por ahí! ¡Este es para... Ese mano está que molesta Ahí nomás Ya, así que necesito que me paguen primero para que... encima de la pollada Sí, que venga ese nanito que... por favor ese chingo... ¿Para el grande? ¿Quieres para el grande? Sí, el grande ¡Grande, mozo, grande, por favor! ¡Sí, dígame! Dicen que te está buscando, eh Me está buscando dígame, ¿en qué le puedo atender? ¿De qué le desea tomar? Agua, whisky... Sí, por favor Cerveza con el pez ¡Pero, espérate, espérate! ¡Pero, espérate! Se puede cobrar ¡Está calentito para usted! ¡Ay, ay, ay! ¡Así! ¡Es mío! Tiene que pagar el primero de la pollada ¿Esa es la pollada, no? No, sí Y dos cervezas No, ceviche quiero, ceviche No, esa es pollada de la chula De la chula Porque si no, la de compro la chula se molesta Dame dos, dame dos polladitas Dame dos polladas Dos polladas, por favor ¡Cabrón! Ya, este... ¡Mosa! ¡Mosa grande, por favor! ¡Mosa grande! ¡Aciéndanlo, por favor! Supe, piden lo que quieran Por favor Cervefe con el pez Hace rato, bien eliminado Ah, por favor Sí, con el pez ¿Cervefe con el pez ¿Cervefe con el pez ¿Cervefe con el pez? ¿Qué es eso? Cerveza Cerveza Es que usted me tiene que hablar en idioma Cerveza Ha pedido cerveza ¿Cómo se lo sucede? Imagino que la propina debe estar pero... ¡Caballero! ¡Señorita! Su cerveza Por favor No, tampoco de enanito Claro, con respeto ¿Señor? ¿Puedan heladas? No, hervidas, vamos Por favor, sigan sus huevos ¿Qué pasa? Acetero, mira, a ver Ay, ay, ay Me imagino que tal Acetero va a quedar en tu cabeza Porque me enteramos que paras pegando a los enanos Por favor ¿Qué pasó? Esto no sale espuma, no sale nada Pero pruebe, por favor Pruebe, caballero Vamos a mirar Es la última marca que ha salido de moda ¡Es agua, amigo! ¡Es agua! ¡Oiga! Me descubre ¡Es agua! Papi ¡Ay, amigo! ¡No te cayó! ¡Ay, amigo! ¡No te cayó! ¿Qué pasa? ¡Es agua, oye! Oh, controla tus germas de tres piernas, papi Y no respondo, ¿ya? Como dije usted Como dije usted Usted no oiga nada De arriba están tirando El mono está que te vayas Terminaste de apoyar Ya, ya ¡Ay, amigo! La gente está curando Suerte que mi teléfono es acuático Porque si no ¡Claro! Un kilo más Ya, el pofoco Ya, y el pofoco no es pollo El pofoco ¡Pollo! 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 Un ratito Me está refrescando, creo Muy temprano Escúcheme Si me va a tirar Tírenme una gotita Porque una gotita es suficiente para bañarme Le aviso ¡El pollo! ¡El pollo! ¡Pollo! 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 ¡P Yugos! ¡Pнев口 chuchucheletos etapa! ¡Tenela atento chino! ¡Pошirla para todos los patatoslos! ¡Ppentelo a todos los patatoslos! ¡Salva! Él está pa' la hueva ¡Está que mira pa' todo lo que estamos haciendo! El chino que por had fracasado con chifa está vendiendo pollos ¡Ahí está! ¡por favor caballero! ¡Hay desde que sonrisa Powich Соñor! ¡Ay que rica presa! ¡Señorita! Siervas usted un cubierto Aunque hay un cubierto ¡Ey! ¡Ey! ¿Y SU SR.pasa? Y SU PRESA ¡Ah! Eso lo pone ella ¡Te dije! ¡La venganza del dulce! ¡Maldita! ¡No hablas pechama! ¡No hablas tú! ¡No hablas tú! ¡Déjate comiendo! ¡No hablas nada! ¡No hablas! ¡Shh! ¡Déjate! ¡No hablas chavo! ¡Hacemos comenzado! ¡Está consumiendo! ¡Está plata! ¡Toma! 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 ¡Pecaste! 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 ¿Cómo? ¡Callao ya! ¿Por cada 10 soles? ¡Callao! 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 ¡Coma! ¡22! ¡Callao! ¡Buena chavo! ¡Chavo! ¡Señor Reina! ¡Buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Ay! ¿Será acá? ¡Ay no sé! ¿Y ahora? Voy a llamar a este chavo ¡Ay Dios! Encima me están silbando ¡No! ¿Será acá? ¡Aló! 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 ¿Bebé? ¡Al rico y bebé! ¡Sí! ¡Mi amor! ¡Yo estoy acá! ¡Estoy acá! ¡Ya en la puerta! ¡Dicen pollada la chula! ¿Acá es? ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa es! ¡Esa es mi amor! ¡Papi recodógeme pues mi vida! ¡Recodógeme! ¡Ya te voy a buscar aquí gente! ¡La gente te trae una fiesta de la alta sociedad! ¡Ya mi amor! ¡Espero encaje contigo! ¡No mi amor! ¡Por supuesto bebé! ¡Espero estoy en la puerta! ¡Ya mi amor! ¡Te voy a buscar ya! ¡No te demores! ¡Ya mi amor! ¡Ya mi amor! ¿A dónde estás? ¡Se fue la señal! ¡Acá estoy! ¡Mi amor! ¡Acá estoy! ¡Ya mi amor! ¡Golpe bajo! ¡Golpe bajo! ¡Golpe bajo! ¡Esos golpes bajos tuyos siempre! ¡Mi amor! ¡Es acá no? ¡Sí mi amor! ¡Primero quiero cantarte una canción! ¡Me voy a buscar una canción! ¡Te quiero yo! ¡Y tú a mí! ¡Ay! ¡La cocina de crema! ¡Ya mi amor! ¡Ya! ¡Por aquí mi amor! ¡Tú eres la princesa! ¡Tú pasas primero! ¡Ay por favor! ¡Pero! ¡Pasa! ¡Papi! 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 ¿Qué pasa mano? ¡Papi! ¡Papi amigo! ¡Por favor controla la señora! ¡Se ha pasado un poco de copa! ¡Controla la amiga de verdad! ¡No sé! ¡No escucho la música! ¡La música! ¡Oh! ¡Es mi amor! ¡Ay! ¡Cómo! ¡Es que! ¡Tanto esperarte aquí! ¡He sudado como miércoles! ¡Párate mi amor! ¡Párate! ¡Párate! ¡Ay que rico! ¡Así te veo más rico mi amor! ¡Párate mi hijita! ¡Párate! ¡Párate! ¡Párate cofudo! ¡Párate! 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 ¡Párate imbécil! ¡Escúchame! ¡Papila! ¡No sé por qué! ¡Ay dios! ¡Ese tamaño me pone nerviosa! ¡Oye! ¡Verdad! Yo sé mi amor! Yo sé que tú has tenido tu amorcito... ¡Chiqui Plum! ¡Que la cama chiqui Plum! Mi amor, yo te voy a llevar al cielo ya mi amor. ¿Tú crees? Yo voy a ser tu amorzote. ¿Al cielo? ¡No llegues ni al cielo! ¡A la lejuta al techo! ¿Tú crees que me vas a llevar al cielo? Por favor amigo, roba cámara. Déjame chagullar. Amigo, voy a pedir algo hermoso. Lo que te encanta a ti, señor amor. Amigo, un tetero con doble leche. ¿Quién quiere que vaya? ¿El grande o el chico? Quiero el chico, ¿ya? El chico, sí. ¡Anda que soy! ¡Anda! ¡Será pero no haces nada! ¡Ay no! ¡Dios mío! ¿Qué pasó acá? Estoy con mi esposa, mi amorcito. Ya sabes. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los golpes bajos, mi amor! Sí, ya. A ver amigo, ¿ya atendemos? Este, la verdad, mi amor, todavía pidió pecho, ¿no? Sí, mi vida. No, pero mi amor, mejor ala, ¿no? ¡Ala no! ¿Por qué? Porque ala lo lleva a él. ¡No! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Entonces, mi amor, te voy a comprar partes piernas. ¿Partes piernas? Sí. ¿Así como la mía? ¡No! ¡Para que me alcance, mi amor! ¡No! ¡Pero mi amor, eh! ¡Ya! ¡No sé cuando te pones así! ¡Me pones nerviosa! ¡No sé! ¡Me da ganas de mi! ¡Me da ganas de mi esa! ¡Sí! ¡Mejor que una vez! ¡Dígame porque tengo hambre! ¡Ya, mi amor! ¡Si! ¡Hambre! ¡Parece que me quisieras comer a mí a la planta! ¡Rápido, por favor! ¡Rápido! ¡Papi, por favor, mi amorcito! ¿Y gaseosita, no quieres, mi amor? ¡Sí, papi! ¡Sí! Lo que te traes es una gordita, ¿ya? ¿Ya? ¿Y para la señorita? Y una pirañita, ¿ya? ¿Me han pido? Sí, pirañita, ¿no? Porque no puedes comer mucho, pues. ¡Qué hermosa eres! Si la traigo en vasco o en gotero. ¿Ah? ¿En vasco o en gotero? ¡Pero trablo que rápido! ¡Chilo! ¡Pues! Una pollada parte pierna y una... ¡Ay, mi amor! Una gallona gordita y una pirañita en gotero para la señorita. ¿Cuál que dice el señor? ¿Qué ha dicho usted el señor? Una pollada parte pierna. ¿Cuál te pierna? ¿Qué más? Una Coca-Cola gordita. Coca-Cola. Este parece tu color, ¿ah? Igualito, calama. Este, amiguito, llévala nomás, ¿ah? Cualquier cosita chiquita, quichito. Los cositos acá también hay, ¿ah? Calama, tranquilo, ¿ah? Bien chiquitito ese. No come, oye, calama. Papi, ¿qué pasa? Tenemos ganas después. ¡Faltado! Ya, mi amorcito, ya. Eh, yo te voy a servir, ¿ah? Sí, servido. Gracias. Papi, yo voy a servir, hermano. Trata que la miras hace rato a mi esposa. Este, mi amorcito, te voy a servir ya, mi amor. Eh, tú no puedes tomar mucha gracia. ¿Aquí de usted o atiendo yo? Es el fastidio, amigo, de verdad. Yo no hablo con besos de moza, por favor. Porque me estás chorando mucho. Porque me estás chorando mucho. Hace rato hasta que te enamores de la germa. O sea, hablas y hablas, calma. ¡Moto! No, pues, no. Papi, eh... Es mi amor, mi amor. Es mi mesa, es mi mesa, es mi mesa. Caballero, dígame, ¿qué le falta? Servilleta, calma. ¡Ah, servilleta! ¡Claro! ¡Uy, tu amor! Pero, pero no te pases. Una pollada, mi amor. ¿A dónde me has caído? Una pollada, mi amor. Te voy a servir tu gaseosita. Ya, toma, ya. No puedes tomar mucho, ya. Toma. Pero escúchame, ¿a dónde me has caído? No te pases, pues. Mi amor, ¿qué pasa? ¿Quién es él? No seas fanta. Ese es el padre de mi hija. ¿El padre de mi hija? Sí. Mi amor, ¿qué hacemos? ¡Felices los tres! ¡Caballero! Amigo, palito de diente, palito de diente. Por favor, palito de diente, por favor. Amigo. Por favor. Amigo, una consulta. Allá está tu otra mitad. ¿Sí, de verdad? Sí, ahí ya está. No, antes el triple. ¿Qué va a ser mi otra mitad? Al costadito. ¿De costadito? No, de costadito no. Ahí está. No, vení con su bebé. ¿Qué pasa? Repeta, repeta. Es tu otra mitad, yo la conozco. No hacen la salsita, ¿no? Escúchame, una pregunta. ¿Ese caballero de polo verde ha venido con su enamorada o con su bebé? ¿Con su bebé? Con su bebé. Ella no, sino que está hablando mal. Dice que es mi pareja. Yo he dejado a mi pareja con mi hija, cuidándola. ¡Uy! Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya, ya, ya. Miñor, me... ¿Qué es que me estás gritando a mí? Ni mi padre ni mi madre me gritan y tú me vas a gritar a mí. ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa hoy? Vamos, reviola. A la pollada de mi amiga, la chula que me está esperando de temprano. Milachi. ¿Y a qué diablos me has hecho esperar? Me has hecho esperar como dos horas. Mira, y encima me traes acá a un barrio ridículo que mis tacos se van a ensuciar. ¿Y ahí? ¿Qué te pasa? ¿Y ahí? ¿Y a dónde vas a llevar? ¿A dónde vas a llevar? Vamos a ir acá, a dos cuadras más. La pollada de mi amiga chula. Caramba, tenemos que llegar temprano. ¿Ves mi amor? Mira, tú sabes que tengo que cuidar esta cirrueta, ¿no? Tengo que comer bastante. Mira, mi rico. Mira cómo está todo el tronco seco. O sea, tu tronquito también debe estar seco, quien lo usa. Ya, ya, ya. Pero vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Ya, ya. ¿Qué te pasa? 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 ¿Me has traído? A ver, a ver. Quiero conocer a tu amiga la chula. Sube, sube mi amor. Ahí está. A ver, tu amiga. ¿No la conoce a mi amiga la chula? No quiero conocer a la chula. Es la más conocida acá en San Juan del Urigancho. Es chino que debe ser guapa, ¿no? Igual que yo. Es hermosísima. A ver, quiero conocer. Que venga tu amiga la chula. ¡Chula! Dios mío. ¿Qué cosa pasa, amigo? ¡Hala cómo está el chinito! ¿Está en la chula? Ahí está toda la chula. ¡Chula! ¡Chula! Que venga la chula. Mi amiga está hermosísima. Sí, la parejita está... ¡Chula! 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 ¿Cómo estás, amiga? Ha venido con mi germita, ¿ya? A ver. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Ay, qué feo! ¡Ay, mi amiga! Oye, ¿qué tiene? ¡Ay, Dios mío! ¡Pontala bonito! Hoy día es su pollata, babosa. ¿Es tu amiga? ¡Memi chula! Pero bien fea, ¿no? ¡Mirala con paciencia ya! Oye, está bien. ¡Hola, hola, amiga! ¿Cómo están? ¡Mirala con paciencia ya! ¡Mucho gusto, mi Lesslie! ¡Ay, ella es de chula! Ya, escúchame. Polladas, ¿no? Bueno... Sí, ella es mi pollada de la chula. Así que muéseme su tarjecita. Acá está mi chula. Acá está mi chula. Acá está. Rápido, rápido. Dos. Para mí y para mi amada. Para mi amada y para mí. Dos polladas, por favor, chula. Tú sabes que yo siempre cumplo contigo. Cualquier cosita, chula. Ahí estamos, ¿ah? Ya, pero ahora paga, pues. Pero primero tienen que pagarme. Claro. Paga, ya que no lo has traído. No lo has traído caminando. Ahora paga. A ver, paga. Que no voy a tener. ¿Qué pasa? Ya, a ver, paga. Paga, paga, paga. Paga, 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 paga. Mi madre me dijo no te metas con ese. No te metas con ese hombre. ¿Qué pasó? No tengo, amor. No tengo. Papá, paga. ¿Es en serio? ¿Es en serio me tienes plata? Qué vergüenza, de verdad. Tengo con el padre, padre. Ay, yo voy a tener que pagar. Mi amor, amor. Ay, menos mal que yo siempre vengo preparada. ¿Cuánto es, amiga? ¿Cuánto es, amiga? A ver, más. Ya toma, con eso. Engríeme, también es mi reina. Pero ni más, ¿ah? Ni más contigo, de verdad. Mi amor. Mi amor. Hoy yo lo voy a servir como unos reines. La princesa como que soy. Ya, por favor. Ya. Voy a llamar mozos, por favor. Mozos. A ver. Mozos. Sí, a ver, señorita, chula. Oye. Tú no hablas, no trabajas. Haz algo, pues. Vamos acá, por favor. Una filita, por favor. El grande y el pequeño. Perdón, ¿cómo dijo? El grande y el pequeño. Ay, amiga, yo quiero. Cualquiera de los papás. Perdón, espere un ratito. Quiero que elijan, el grande o el chico. Yo quiero el chico, porque la grande duele. ¿Estás segura que quieres el chico? Sí, el chico. Yo te digo que el chico te va a doler. Te toca el chico. Así que el chico. Ay, ¿quién es el chico? ¿Pareces una Coca-Cola de cinti? ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Hola, coxila. Hola, coxila. Voy a pasar allá con mala, por favor. Avanza, avanza. Te puedes atender bien, ¿no? Tonto, tonto. Oye, escúchame. ¿Tú no me dejas coja en casa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Milachi! ¿Qué quieres? ¿Que te hagan un examen de próstata? ¡Próstata! Déjame comer. Te voy a dejarlo del pico, mira. Sientas acá, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Que se lo van a hacer en cierre. Por favor. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? Rico, rico, por favor, ¿eh? No, yo son por el petangue. Ay, no. ¿Qué tienes? Por favor. Estás estúpido. Déjate de mí. ¿Qué tienes, estúpida? Igual nada hasta esta. ¡Ay! Pobre inusaje. ¿Dónde estás, mi reina? No me conoces. Ay, a mí tampoco, estúpida. Amigo, dos puñaditas, por favor. ¿Qué nos ofreces? ¿Qué parte? Ah, yo quiero de pierna, pero la tuya. ¿Qué? Por favor, pésame. ¿La quieres en plato o en cama? En cama. En plato, que diga, en plato. ¿Qué te pasa? Oye, mi querido gobernador. ¡Trenme! Oye. Yo quiero piernita. Muy bien. Piernita para mi amada. Trenle pescuezo, por favor, ¿ya? No, por favor. Yo tengo pescuezo. Ya tengo pescuezo. Oye, una manazo tiene. Ay, miedo. No, no. Ay, Dios santo. Quincón eres. Ay, Dios. ¿Cómo lo hacen? Ay, no, mi bajito. No, mi maquino negro. Haciéndeme, por favor. Chere, amigo. Medio muerto. Medio muerto. No, por favor. Yo le tengo miedo. Llega, amor. ¿Puedes atenderlo rápido? Quiero. ¿Qué macho, señor? Dos polladas. Al toque nomás. Al toque, al toque, al toque, al toque. Al toque, al toque, al toque. Al toque, al toque, al toque, al toque. Al toque, al toque, al toque, al toque, al toque. No, creo que me vas a cazar de la plata que me vas a llevar. ¡Mazo! ¡Ay, Dios mío! ¿A qué hora te piensas? Un momentito, señorita. ¡Un momentito, por favor! ¡Chilo, chilo! ¿Qué pasa, Conojo, en niño? Dos polladas para los que quieren. Estamos rayando, Chino. Un día la ciudad nos va a pagar, Chito. Dos polladas estamos rayando. Chito, nos ha caído a pezlo con la cuarentena. ¿Qué cosa, cheque? ¿Qué parte quieren? Pierna y pecho. Pierna y pecho. Vamos. Un poquito, Chilito. Piernita, caramba y pechito. Ahí está. al toque nomás por sacasos y por churaditas también llévalo, estamos rayando la chula nos paga, chévere que lindo, que lindo bueno, rico, rico ay, ay, ay gracias, mi querido pecho para caballero por favor, que rico sabe rico lo han freído con barniz, creo ay, ya puedo tocarlo ay, que rico, de verdad, me encanta no tienes uno más quemado como tú, por lo menos es de la especialidad de la casa gracias caballero pollitos a la úrsula ay, 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 lo máximo, mi amor me encanta, me encanta ¿le tomás? una gachosita, por favor una coca ¿ una, una qué? una coca una coca cola puede todo be Annual ¿cannado, c STARTAG daba a la tarde? HERVIDAS, TRADIAL AGUEMOS daño a la cueva mi querido Dios mío acrílico rico, recto vértame tu baño hay bañito vuértame tu bañito hay que tenemos un bañito payingo, para llenarlo más de agua Papi. Agua no, papi. Agua no. Agua más no, mano. Ay, rico, rico, rico. Ay, ya llegó. Tan lejos queda la polla de las chulas. Ay, me da fólero, oye. ¿Qué pasó, amor? Me falta el aire, me falta el aire, amor. ¿Te falta el aire? Ya no puedo subir más ya. Ay, hija, ya tú sabes lo que tenemos que hacer. Sácame la gata hidráulica, cambiamos la llanta. Vamos a empujarles en orden. Vamos. Ay, gordito. Ya te dije. Tenemos que empujar este gordo más acá. Ay, ya. Ay, ya. ¿A qué hora vamos a llegar? ¿Cuántos pollos te vas a tragar? ¿A qué hora vamos a llegar? Ay, ya llegamos, amor. Ya llegamos. Por fin voy a comer mis polladas, amor. Por fin. Por fin. De las siete de la mañana no tiene ninguno pa ver acá. ¿Desde qué hora? De las siete de la mañana. Ay, sí. De las siete no comemos y ya son las cinco de la tarde. Tú no digas nada. Tú no digas. Bueno, yo no digo nada porque si no me voy a estar de tercer piso. Yo tampoco digo nada porque no me vuelvas a llamar a grabar. Lo jalas tú, lo jalas yo. No sé. Lo jalas tú. No te voy a ir. No te voy a ir. No te voy a ir. Aguaita, Aguaita, pe, compadre. A mí me pasa, pe. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te metas con mi bóveda de oro, por favor. Tranquila, amor. Sácate la mano porque si no la gente no te va a conocer que eres tú. Mi gordito. ¡Chula! Háblale tú, por favor. ¡Chula! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, bien fea. Es esa mujer por mi madre, oye. Amiga, ¿qué es eso? Ya me imagino cómo habrán matado a los pollos, de susto. Sí, si el otro día no te voy a ir a grabar. Repollada, chula. Repollada. ¿Qué? Dale uno más por si acaso, porque tú tragas doble. Y a cuatro polladas. Pero primero tienes que cancelarme, por favor. Apágale, mi amor. Ya tú sabes. ¡Cállate! ¡Hablas tú, hablo yo! ¡Hablo yo, hablas tú! ¡Ilústrame! ¿Qué quiere hacer? Mi amor. Está chula. De la cuatro polladas, chula. Vamos. ¡Oye! ¡Pasa! ¡Pasa, toma! ¡Pasa, por favor! ¿Cómo que falta, señorita, por favor? ¿Cuándo va la pollada? Pero por favorcito, míralo así al revés, para que no se... ¡No se asuste! ¡Ya toma ya! Ya está. ¡Vamos por fin, amor! ¡Vamos a sacar pollos! ¡Ya rompí! ¡A dónde va a ser! ¡Aca, por favor! Me traes un sofá para él. ¡Aca, por favor! 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 ¡Mi esposa! ¡Está aquí! ¡Ay, amigo! ¡El desagüe es abierto! ¡La rata está que sale! ¡Ay, mi amor! ¡Ten cuidado, amigo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Sele a la de cerca porque ahorita te va a atrasar! ¡Amiga, por favor amarlo a tu elefante que... ¡Este es el desagüe! ¡Este es el desagüe! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Gabarde, por favor! ¿Por qué todo el mundo se monta? ¡Hay problemas acá! ¡Tú me las piensas, por favor! ¡Aca, por favor! ¡Una rata! ¡Pues cerca, por favor! ¡Ayúdenme, meseros! ¡Por favor! ¡A su sitio, por favor! ¡A su sitio, por favor! ¡Ojula! ¡Yo no he venido a pelear, por favor! Todo que sea con amor y paz. Siéntate rápido. A ver por favor. Por favor, por favor. Siéntese un favor. Mi sofa. Espérense, me escuchen por favor. Específicamente yo misma los voy a atender a ustedes. Ay que asco ustedes, no puede venir otro. Fíjate que está llegando a tercer pizza y te lo digo a mi papá y te vota. A ver, yo lo voy a atender específicamente. ¿Qué quieren? Cuatro polladas. ¿Qué más? Un arroz con pollo, por favor. Y yo quiero una chulata. Pero no, con pollo no. Pollo, pollada, arroz con pollo. Pollo, pollada. Pollo, pollada, arroz con pollo. ¿Qué tal? Como Mónica, no como chula. Yo no lo quiero, no me jodas. Señorita. Dame una polla parte de pecho, no quiero renegar. Ya. A mi rabaría. La cerveza. Una cervecita, por favor, amigas. Yo específicamente lo voy a hacer. Esperen un retinante. La chula es mi cuerpo y alma. Mi amor, nosotros te amamos. Yo sé que me amas, yo sé que me amas. Yo sé que me quieres. Nosotros te... Que va a caer 10 de octubre. A mi me separa la patita de chancho. Hoy día lo vamos a hacer. Ya, por favor. ¡Joder! Chicos, pues hoy, voy a abrirlo. Ya. Pero lo quiero a mí. Me voy a seguir. Por favor, vamos a darle a nuestro marido. Primero... Primero el que tiene chancho. Porque nos emborrachamos. Él es mi marido también mío. Trátalo bonito. ¡Salud, salud! ¡Salud por ustedes, mi amor! ¡Salud por ustedes, mi amor! Toma, mi amor. Toma, toma. ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Ah? Es alcohol. Para que... Para meterte al horno nos han dicho una receta. ¡Es... ¡Es siriado! ¿Ah? ¡Vinagre! 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 ¡Vinagre, baboso! Ya, no te... No te esponjes, no te... No, 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 no. ¡Yo me largo, no me largo! ¡No! ¡No soporto, Paco, ya! No soporto. ¡Aparte que la soya es fea! ¡Me la entrego feo! ¡No! ¡Me la entrego! ¡Ja! 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 Tranquilo, papi. Tranquilo. ¡Ja! No, no, no. Estoy cortado, protopolo. Ya está. Ramón, no te vayan. Por favor. Vámonos, vacíame. Váganle agüita, por favor. Agüita. Agüita. Gracias, mi amor, porque se me estaba ahogando. Acércate. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Santo alivio. Lo bueno que ya le pasó. ¿Ahora qué pasó? Vamos, si está mojado. Amor, igual reciben acá. Tú no te preocupes por eso. No te preocupes acá. A ver, caballero, por la orden de la dueña, bajen un poquito la voz. Ustedes sí se pasan. Ustedes teniendo para hacer su propia actividad, hubiesen hecho su chicharronada y no se van a casar todo lo que está pasando. O sea, yo voy a ser chicharronada y con usted que voy a ser cullada. ¿Y con usted qué voy a ser? ¿Usted no es? Ah, me parece conocida. Sí. ¿Usted es de las poni? ¿De las poni? Ajá. Usted es de las poni. ¿Ha venido con su hermana o la otra poni? No, usted es el poni. Por favor, tú me siento. Por favor, no te vayas a dar respeto. Ay, no. ¿Qué tal ojo está hecho a ti? Esta es una bajesa. ¿Te lo sabe? Regrésate por allá, el machino te está esperando adentro. Por favor, necesitamos el pollo. El pollo, por favor, que te guarde. Entonces, a las 7 no me ha ganado. Por favor, el pollo entrega el pollo. Un minuto y 37 segundos más tarde. Ay, el pollo. ¡Posa, me psycho! Eso, por favor. Dígame, distinguidos caballeros. Por favor, diría damas. Por favor, queremos el pollo. Ah, el pollo. Muy bien, ahorita se le traigo el pollo. Que sea pollo, no codornito. Bien frito. Corocante, bien frito. Me cago de hambre. Yo también. ¿Cuántos son, amiguitos? ¿Cuántos son? Son 4 polladas. Mucha amiga, adivinador. Son 4 polladas, pero cuando sirven al gordito, creo que vamos a ir a 10. ¿Qué se come? ¡Ah! Muchas gracias. Por favor, señorita. Gracias, mi amigo. Después de 10 horas. Por favor, su pollada. Gracias. Caballero, su entrada. Gracias, muchas gracias. Debo caer en el diente para las rogas. Vaya, por favor. Mata a un pavo. Menos mal, aprovecho, aprovecho. Porque se darán cuenta, nosotros todavía ni comemos la pollada. Ni comerás. Está rico, hermano. Parece rico. Comes tú como yo. Ya. Sí. Chicos, hola. Muchísimas de chicos, escúchame, por favor. ¡Uy, caballeros! Escúchame, por favor, escúchame. Atentos todos, por favor. ¡Por favor, escúchame! Nada interesa tu vida. Negoñamos, negoñamos. ¡Para irme a bajar, escúchame! Señorita chula, póganle energía, por favor. ¡Energía! Hoy quiero agradecer a todos por haber llegado a mi pollada de la chula. Muchísimas gracias, por favor. ¡Nos vemos! ¡Badísimo! ¡No lo vuelvas a hacer! ¡Muchas gracias! Así que yo voy a hacer un tema para todos ustedes con mucho cariño, con mucho amor. Así que sigue, suéntenme la música. ¡Suscríbete! 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 Que me deje coja sin olets Dating Loco, tu mujer es una perra, una diabla Mira cómo me ladra y me dice Mira, cha, cha Anoche comí pecado La rapa, la té, boqui El gato de mi vecina Se tiene delante mi chape, chape Pum, 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 chape, chape Pum, 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 ale Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquitos Pero el date y bailar peladito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya se acabó! ¡Bravo! 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 ¡Riorrima! ¿Me gustó mi música? Sí, la música no matamos nunca. Ese mix está... ¡Más chico! ¡Máximo! ¡Gracias! ¡Muchísima de ansias! ¡Muchas chulas! ¡Dime qué pasó! Algo me dice que solamente en el video va a salir sus TikTokas. ¡No, no! ¡Con las cosas que hemos grabado! ¡Gracias! Chicos, este... ¡Más chico! ¡Oh, no! ¡Muchas chico! ¡No! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Silén! ¡Para! ¡Para! ¡Rico! ¡Rico! ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces con ella? Ven acá. ¡Ven acá! ¡Escuchame! ¿Qué haces acá? O sea, uno viene a trabajar, y tú, acá... ¿Cómo que quedo acá? ¡Yo estoy acá para verificar si tú estás trabajando! ¡Ah! ¡Toma yo! ¡Ah! 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 ¿Qué dice? ¡Se venía a marcar! ¿Qué dicen? ¿La creó? ¡No! ¡Ya vas! ¡Algo me huele que es mentira! ¡Ya! Si tú has venido a marcar, a ver que yo trabaje, ¿quién es él? ¡Este fue un amable caballero que me invitó una pollada! ¡Ay! ¡Ah! ¡Muchísimas gracias caballero! ¡Gracias mi amor por venir a cuidarte! ¡Mi amable, mi amable! ¡Aaah! ¡No! ¡Échale, vaigón! No te puedes peleagas! ¡Tú sabes que no te puedes peleagas, porque cada vez que te peleagas, sales perdiendo! ¡La verás pasada como sol! ¡Pero te echo mi amor! ¡Pero, eh.. ¡Mi Cielito! ¡¡Cielito de su lado! ¡Muy polls! ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Mi cielo! ¡Mantén tu distancia! ¡Mantén tu distancia! ¡Mantén tu distancia! ¡No, no, no! ¡Para nada, por favor! ¡Si tú eres el único papi! ¡Tú eres el único! ¡No! ¡Eso es tu único! ¡Él es el único! ¡Mantén tu distancia! ¡Oye, yo no tengo nada contigo! Amiga, es mi amorcito. Es mi reina, ya. Escúchale. ¿Sabes que lléveme a mi hermano? A mi primo. ¡Búscale a tu hermano, pues! ¿Ya quieres? ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡No, no, no, no! No, 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 no. Chica, es un moreno. Posición. ¡Eso! ¡Vamos, Chiquito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Chiquita! ¡Vamos, Chiquita! ¡Aca es, acá es, acá es, acá es, acá es, acá es! ¡Ya! ¡Documento! 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 ¡Documento, señor! ¡Ey, ey! ¡Documento, señor DNI, por favor! ¡Póngase su mascarilla! ¡Aca! ¡Documento de por si! ¡Dónde van! ¡Dónde van! ¡Dónde van! ¡A ver si se trata que se quieren aparear, por favor! ¡Acá es! ¡Acá es, compañero! ¡Acá es! ¡Acá! ¡Arrencuéndense! ¡Acá habían basado a vos que han venido a hacer este tipo de actividad ilícita! ¿Saben que está terminante? ¡Prohibido por su culpa de ustedes! tenemos que estar amaneciéndonos y es está prohibido hacer bailes organizar todo tipo de aglomeraciones claro que aglomeraciones entonces que cosa te hayas conmigo acá abajo venga colega hágalo salir uno por uno claro acá por favor acá huevo algo sucio acá huevo sucio documentos respete a la autoridad tiene que respetar a la autoridad a la policía se le respeta por algo somos la autoridad claro colega vaya y arrinconelos a todos no puedo hablar duro arrinconese acá 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 arrinconese colega acá hay otro también colega ¿dónde está colega? a ver venga para acá venga para acá ajá tú eres graciosa tú eres el famoso hijo del otro borrachito que es mi amigo arrinconese a la pared es su madre arrinconese a la pared acá arrinconelos arrinconelos ajá ¿quién es este? ajá acá hay un menú marino marisco marisco ok arrinconalo arrinconalo ay arrinconese 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 ¡Ahí! ¡Así! ¡Así! Vamos a... ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Tranquilo, compadre. ¿Qué pasa acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¡Oye! 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 ¡Eres zanahoria! ¡O lechuga! ¿Qué cosa eres? ¡Ya! ¡Arrincónese! ¡Jefe! ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer? ¡La vara? ¡Ahí tenemos a... A ver, a ver, a ver! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Está jugando a las espionilas! ¡Uy! ¡Bampai! ¡Me escondo! ¡Ay, jefe! ¡Jefe! ¡Jefe la verdad! ¡Muradito! ¡Jefe! ¡Este yo lo conozco! ¿Quién es? ¡Este! ¡Esterna! ¡Este, Esterna! ¡Esterna! ¿Y este gordo? Ese es cisterna A ver, a ver, a ver Arrínpánese, arrínpánese Ahí, ahí Revísales uno por uno ¡Qué charaño! ¡Ya, compadre! ¡Compadre! ¿Qué pasa? Ya lo está tomando Jefe, tiene buen puerto, jefe Lo está tomando en serio, compadre Este paciente, así es Tranquilo, hemos venido ¿A qué hemos venido? Tranquilo ¿A qué hemos venido? ¡Uy! A recurciarnos, jefe ¡Claro, compadre! Revísales uno por uno ¡Uno por uno! A ver acá ¡Ajá, borratito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, jefe? ¡Qué falta, brother! ¡Mija! Un porcino hablando pituco Arrincónese Arrincónese ¡Vamos! Podemos hablar bonito, jefe ¡Qué cosa! ¡Toma! ¿Ajá? ¿O encima vienes a... ¿A soportar? No, 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 no Está agarrado para acá Todito, todito Me está agarrándole en borrachera ¡Todo, todo! Tranquilo ¡Eso es que es con paloma! A ver... ¡Columbo! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¿Cómo es? Y este, este ha arrastrado toda la pared Arrincónese ¡Dónde! ¡Ya, dame una subadita más! ¡Una subadita más! Ya, tranquilo, compadre Tranquilo, compadre ¡Un ratito! ¡Oh, compadre! Está rico ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Taita! Señor, somos policía ¿Qué pasa, compadre? Pero me están echando arita Para apandarme como pescado ¡Ah, ya! Muy bien ¿Sabes que nosotros tenemos que hacer prevalecer el uniforme? Así es Hacer respetar ¡Claro! ¡Miren! ¡A los policías! ¡A los! ¡A los desgraciados! ¡Aca! ¡Malo, los policías! Esta mesa está temblando ¿Está temblando? Se ve que está nervioso Sí, para mí que esta mesa sufre de miedo ¡Levante la mesa! ¡A ver, a ver! ¡Oye, oye, oye! ¡Otro! 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 ¡Levánese! ¡Cáquese de un pico de acá! ¡Ay, jejeje! ¡Dónde se! ¡Bolú! ¡Ótrame! ¡Ay, bolón! ¡A ver, a ver! ¡Levante, levante! ¡Bájate el vestido ahí! ¡A ver, a ver! ¡Quiero ver eso, señor! ¡Voy a ver acá! ¡Voy a ver acá! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Encontré a la Dayana! ¡Ah, no, disculpa! ¡Mire, ching! ¡Mire, ching! ¡Ya, ya, ya! ¡Perdí, perdí! ¡Perdí, perdí! ¡Perdí, perdí! ¡Perdí! ¡A ver, a ver! ¡Un ratito, compadre! Dígame, ¿qué pasó acá? ¿Se salió el mar? Sí ¿Se salió el mar? Porque esto está lleno de cabrías ¡Ay, ay, ya! ¡Está lleno de cabrías! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Cangrejo! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡A mí, no me digan que me promete! ¡Poné el fuego solita! ¡Revíselo! ¡Revíselo a mi gusto, por la hueva! ¡Compari! ¡Compari! ¡Gosa! ¡A qué más venís! ¡Diga usted! ¡A recurciarnos! ¡Porque el dinero es el dinero! ¡Esto te lo tomas muy en serio! ¡Toy, carayno! ¡Revíselo nomás a todos! Y, y, y ya sabes, pe! ¡Ahí, revisaré, pe! ¡Y, y, y! ¡Y, y! ¡No más se está alejando! ¡A ver, un ratito! ¡A ver, ya se nos escapa! ¡Claro, carambas! ¡Aca! ¡A ver, qué coste tenemos acá! ¡Es la chula! ¡Es la chuchula! ¡Es la chula! ¡La que no pasa el dato! ¡Sí, no le digas nada! ¡Uy! ¡Venga, papá! ¡Qué abusivos que son ahí! ¡Estamos buscando a los propietarios! ¡Estamos buscando a los propietarios! ¡Así es! ¡Venga para acá! ¡Concadre! ¡Usted, señor! ¡Mira, mira! ¡Qué cosa! ¡Este guayrulo! ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? ¡Primero ven que veo que las chocotecas se mueven! ¡A ver, vamos a ver! ¡Pero sí estaba con su protocolo! ¡Protocolo! ¡Deben ser así, pero las fiestas están prohibidas! ¡Así es! ¡Vamos a ver acá! ¡Oh, bien! ¡Si de verdad están dando pollo! ¡Pollo! ¡Pollada! ¿Qué tal, señor policía? ¿Cómo está? ¡Ah, chinito! ¡Este es el chinito que pedía alojamiento! ¡Así es! ¡Y lo alojaron! ¡Y lo alojaron! Señor, por favor, a mí no me lleven. Yo no tengo la culpa. Hoy día he hecho pollada de la chula. Pero yo soy buena gente. Le voy a regalar dos pollitos, pe, pa, bote, pe. ¿Cómo está, choma? ¡Pumas pollitos, pe! ¡Chapa, chapa, chapa, compadre! ¡Chapa, chapa! ¡Comida! ¡Chapa, chapa! ¡Chapa, chapa! ¡Chapa, chapa! ¡Chapa, chapa! ¡Chapa, chapa! ¡Chapa, chapa! Yo solamente, yo soy trabajador. Nada más al fondo está la chula. ¡Ella es la dueña! ¡Ella es la dueña! ¡Uy, ya que la plata! ¡Ah, está rico! ¿Qué tiene por acá? ¡Vamos, vamos! ¡Dónde te vas! ¡Dónde te vas, seguro! ¡Dónde me quito todo, bro! ¡Dónde me quito todo! ¡Dónde, dónde, dónde! En todos los reportajes te veo. La semana pasada te invita el chinche con los eletazgos. ¡Te mando saludos! ¡Dónde te vas, chapa! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Dónde, dónde! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Dónde, dónde! ¡No, niña chifra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Compadre, vengan para acá! ¡Dígame! ¡Jefe, sacame los billetes que los tengo acá, por favor! ¡Sácame los billetes! ¡Tranquilo! ¡Qué es lo que quieren! ¡Qué es lo que quieren! ¡Amusivo, eh! ¡El día del amor ya pasó! ¿Qué haces chupando pecho allá? ¡Pero estoy haciendo, tomando revancha! ¡Revancha! ¡Aye! ya está ahora si 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 en la alcancía mira mira ya está muy bien y a toda esta gente que está acá que vienen de sapos de estar mirando cualquiera pasa la voz de que acá están haciendo pollas ustedes saben que esta recontra prohibido hacer esto venga para acá mi compadre ya la gente nos atraco si gracias a la chula a la chula tenemos dinero uy compadre yo te dije yo les dije que acá iba a haber plata claro y toma la tuya y cuando vuelvas a hacer otra pollada nos pasas la voz porque nosotros no somos ni policía ni comediantes pero a la policía se los respeta vámonos vámonos me engañaron pasora me engañaron al mar nadie no va a pagar la policía se muere con la palabra que vamos de comer ______ 2